...de las normas vigentes de accesibilidad, tanto nacional como internacional. Nosotros estamos muy preocupados e interesados que este año podamos empezar a revertir esta situación. Queremos que este foro ayude con lo que tenemos, qué es lo que tenemos y cómo lo podemos actuar para revertir la situación. Aquí estamos los actores, digamos, principales, el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, la prefectura que se ha sumado, que realmente ha agarrado esta papa caliente y va, como ejecutivo y como representante de la autoridad política, va a sumarse para exigir el cumplimiento, porque esta problemática parte, sencillamente, de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Porque ellos son los que hacen obra, los que dan licencia, los que hacen ciudades, los que supervisan, los que fiscalizan, los que autorizan establecimientos de funcionamiento local. Entonces, si no fiscalizan, si no dan licencia sin hacer un monitoreo, sin hacer una inspección ocular de la edificación, entonces estaríamos contribuyendo a que esto siga así, ¿no? Por eso es que ahora vamos a empezar, que este foro sea un inicio, para que el próximo año trabajemos en conjunto, tanto las autoridades, los sectores, como la sociedad civil, en este caso las organizaciones de personas con discapacidad, que son los usuarios y los beneficiarios del cumplimiento de esta norma. Yo quisiera dar la inauguración a este evento y pensemos que puedan hacer las preguntas, porque acá están los expertos y los técnicos, que nos puedan absolver cualquier inquietud. Doy gracias una vez más y declaro, he inaugurado este evento, que va a durar hasta las 10 de la noche, con un coffee break, por si acaso. Muchas gracias. Gracias. La ingeniera Verónica Fernández Cáceres es también CIP de acá del Colegio de Ingenieros. Actualmente es perfecta de la región de Lima, quien nos está apoyando también en esta actividad de la Comisión de Accesibilidad, quien lo tenemos presente y quien nos va a escuchar a su exposición. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Agradezco a la Comisión por haberme invitado, al Presidente de la Comisión, al Ingeniero Erick Márquez. Más que exposición, yo quiero dar un saludo y sumarme a este esfuerzo que ellos vienen haciendo hace muchos años. He visto cómo el Ingeniero Erick viene hace mucho tiempo trabajando con diferentes comisiones, tratando de acceder al Congreso para que se pueda escuchar la petición que ellos tienen, porque es una necesidad. Definitivamente la accesibilidad para todas las personas con discapacidad es una necesidad que a veces, como ellos dicen, somos invisibles. La Prefectura ha abierto las puertas hace más de dos semanas a hacer un tema de trabajo con ellos. El 3 de diciembre ellos iban a hacer un paro nacional, el cual la Prefectura abrió las puertas y entramos a una mesa de diálogo y nos hemos comprometido a trabajar directamente con ellos. Nosotros vamos a hacer bastante hincapié, vamos a articular con las entidades correspondientes para poder lograr el propósito que ellos tanto buscan, la accesibilidad y no solamente la accesibilidad, también otros temas que ellos tienen que es de mucha importancia. La necesidad de nuestros discapacitados, tanto en Lima como en el Perú, es definitivamente una meta para mí como ser humano, y ahora estando en la Prefectura, poder apoyarlos a ellos. El compromiso, Erick, para tu persona como presidente del comité aquí en el Colegio de Ingenieros, siempre va a estar. Yo me comprometo a trabajar con ellos, incansablemente, llegaré hasta los, como digo, articulando hasta las entidades correspondientes para que puedan ellos tener un acceso que definitivamente lo necesitan. Eso es todo, muchas gracias. Siguiendo con el Foro Metropolitano de Accesibilidad Universal y Análisis Normativo, tenemos también en la exposición del ingeniero Erick Márquez Requena, quien es investigador de accesibilidad y promotor de inclusión social y de accesibilidad. Ex profesor de la Universidad de Marcelino Champañán, en 2015, actualmente presidente de la Comisión de Accesibilidad del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, SIPLIMA. Ex coordinador general del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, ex presidente de la Comisión de Discapacitados del Colegio de Ingenieros, ex supervisor del Convenio del Ministerio de Educación de Comunidades Europeas, también asesor administrativo de Relaciones Comunitarias en el Departamento de Ingeniería y Proyectos Corporativos Minera San Manuel, supervisor de accesibilidad al entorno físico a nivel nacional de la norma de educación A-120, expositor y consultor en temas de accesibilidad según la norma A-120 y la Ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y Ley 29.392 de las infracciones y sanciones a la Ley General de la Persona con Discapacidad a los gobiernos locales y regionales e instituciones públicas y privadas, promotor locales y regionales de instituciones públicas y privadas, expositor de temas de inclusión social de la persona con discapacidad, que la recibimos con un voto de aplauso al Ingeniero Erick Marquez Requena para su exposición sobre el tema de accesibilidad. Y algunas normas que ya acá tenemos los expositores lo van a complementar. Miren, la realidad está así, ¿no? Existen puentes que no tienen rampas, ¿correcto? Entonces, nosotros queremos analizar esto, ¿por qué existen estas fuentes peatonales? ¿Por qué existen, por ejemplo, ahí es el Teatro Segura? No existen rampas. Vamos a ver a qué se debe. Y un poquito hay que decirnos cómo está la realidad. Así está la realidad. Si usted quiere ir a la dirincle que está en la Avenida España, miren, no tiene la accesibilidad. ¿Quiere ir a un chifa? Igual tampoco, ¿no? Así está la realidad. Correcto. Entonces, esto es comprensible porque de alguna manera existe ya el diseño para todos. Pero antes siempre ha sido una condición difícil para las personas que tienen un grado de deficiencia, deficiencia física, sensorial o mental. El diseño para todos es lo que busca que haya una autonomía en el desplazamiento, en la vida cotidiana de las personas a pesar de un grado de discapacidad, a pesar de que nos podamos desplazar con alguna ayuda biomecánica, ¿no? Es increíble que, por ejemplo, en el puente Rayito del Sol que está en el Chabuca Granda, por ese lado existe una rampa, pero cuando cruza para el lado del, al frente para el Rima, ya existe una escalera. O sea, la persona que viene con un coche o con silla de ruedas es difícil. Pero por otro lado acá, por ejemplo, en la Municipalidad de San Martín de Porras, que no existía esta gran rampa, miren cuánto espacio ocupado, pero se ha dado, se ha presupuestado y se ha ejecutado. O sea, por un lado existe la falta de exilio y por otro lado, ¿esto qué indica? Que vamos progresando poco a poco, porque las cosas no se van haciendo de la noche a la mañana. Es más, esto es un esfuerzo de las propias organizaciones cuando exigen el cumplimiento de las normas. Ahí vemos un poquito, nos da la idea de cómo vamos avanzando, ¿no? Miren, acá, ¿qué es lo que ha pasado? Si bien es cierto, estamos avanzando, pero lo poco que se avanza está mal hecho en algunos casos, técnicamente hablamos. Por ejemplo, la jovencita se ha caído, ¿por qué? Porque la rampa tiene la pendiente máxima, la permitida por la norma. La pendiente máxima permitida por la norma es el 12%, pero ahí no tiene 12%, ahí tendrá 20, 25%. Entonces, cuando uno quiere subir una rampa, más bien la rampa te bota, y eso es lo que ha pasado ahí. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que está dando, o sea, lo que está impidiendo de lo poco avanzado? Por ejemplo, el comercio informal. Un kiosco se pone frente a una rampa, al ponerse frente a una rampa, ya nosotros vemos que invalida la función de la rampa, ¿correcto? Ya no puede subir ni bajar, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere, por el centro histórico de Lima, existen unas cosas así, ¿no? Que la vereda está rota y es imposible pasar. Y el otro, lo más grave es que cuando uno quiere pasar una vía, de doble vía, digamos, valga la redundancia, existe una verba central. Al existir la verba central, lo más lógico y lo más entendible, y no necesitamos ser ingenieros, ni tanto, ¿no? Para poder ver que hay que aperturar, hay que romper en medio la verba, porque si yo desciendo de acá, para cruzar al otro lado, voy a tener que bordear esa verba, porque no tiene la apertura, no está el corte, para que sea completo el tránsito de una persona, en este caso una persona en silla de ruedas. Aquí vemos cómo instalan los basureros, esos tachitos, en las franjas del mobiliario urbano en las veredas, porque usted sabe que el ancho mínimo de una vereda para que transite una silla de ruedas, es un metro veinte, hasta con un metro, pero ahí, ¿qué ha pasado? Bueno, existe ahí 65 centímetros cuando le ha agregado este elemento urbano, que es el tachito de basura, ¿correcto? Aquí donde están las silla de ruedas y la jovencita que está pasando, o sea, pasa con las justas. Y estos son los técnicos los que determinan esto. O sea, aquí hay una falta de conocimiento, una falta de criterio, ¿no? Porque está reduciendo el ancho de desplazamiento peatonal para una persona en silla de ruedas. Entonces, esto nos da la idea de cómo se viene trabajando en algunos municipios. Los técnicos no están actualizados en la norma, menos en las barreras urbanas que se crean al instalar estos elementos urbanos. Bueno, esto es un proyecto moderno, por ejemplo. Un proyecto moderno ya contempla, contempla el ingreso, el desplazamiento tanto horizontal como vertical para una persona en silla de ruedas. ¿Correcto? Ustedes lo ven ahí. Existen los ascensores, existen las plataformas elevadizas hidráulicas que en forma en diagonal. También son soluciones cuando hay escaleras. Cuando no hay espacio para hacer un ascensor, pues existen también las plataformas elevadizas. O sea, la tecnología viene a la ayuda de salvar la falta de accesibilidad en edificaciones. En este caso es una edificación moderna que bien está cumpliendo y cualquier usuario puede entrar a este edificio, tenga o no tenga discapacidad. Ahí queremos llegar, ¿no? Que las ciudades sean completamente accesibles para todos. Miren acá, por ejemplo, por ejemplo aquí, esta es una obra que yo recuerdo en la parte izquierda superior, yo la venía siguiendo como usuario porque aquí queda una clínica, donde está el auto queda la clínica Ramón Castilla. Yo venía con mis sillas de ruedas en ese sentido, pero esta galería sacó, no sé cómo es acá, le permitió, le dieron la licencia, no hubo inspección ocular, sacó su rampa desde su tienda. Al sacar su rampa desde su tienda para que entren vehículos, alguna mercadería para que suba, pero fíjense ustedes cómo cortó el lado horizontal de la vereda. Y este señor, por supuesto, tiene su licencia y tiene su conformidad de obra. Y ahí está. Estos son los que generan, o sea, legalizan la falta de accesibilidad a las barreras en el mismo municipio. Esa es una gran tarea para nosotros para revertir esta situación. ¿Correcto? El médico instala su vehículo en toda la vereda y también genera una barrera más de desplazamiento. Entonces, la persona que viene con bastón, con muleta, con sillas de ruedas, solo le queda bajar a la pista, con el riesgo, por supuesto, de ser atropellado. Y acá, pues, que ya ni qué hablar, ¿no? Se le ocurrió poner un poste en toda la pista, ¿no? Dirá, como es una zona al lado de la vereda, una zona para bicicleta, la va a poder ver, pero un vehículo perfectamente, un distraído se puede chocar. Ahí está. Así están nuestras ciudades, ¿no? Vamos a seguir. Miren, acá en el lado izquierdo, por ejemplo, como esta es una buena práctica, ¿no? Hacen su estacionamiento, su correcta señalización y le generan un espacio para que la silla de ruedas pueda continuar hasta la edificación que tenemos al fondo y al fondo vemos la rampa, ¿no? Aquí se han preocupado para las personas que vienen con alguna... que vienen conduciendo o lo vienen conduciendo o lo vienen trayendo para que pueda subir tan cómodamente como cualquier otra, porque la edificación está hecha para todos y esta es una de las buenas prácticas. En el lado derecho, ¿qué tenemos? ¿Qué mejor no se le ocurrió a los funcionarios del Ministerio de la Mujer agarrar casi tres metros de la vereda y dejar 90 centímetros por el cruce peatonal? ¿Por qué sucedió esto? Miren, porque cuando se hacen los grandes proyectos viene con el estudio de impacto ambiental, el estudio de impacto vial. En esto, este proyecto fue la vía metropolitana para el metropolitano precisamente. Entonces, entraban los vehículos oficiales al Ministerio por el lado de emancipación, pero como ahora ya pasa el metropolitano, entonces cerró esa y ¿qué se le ocurrió? A los técnicos del Ministerio agarrar la vereda. Y usted sabe que todo espacio público es inalienable. Un espacio público no lo puede decir ni un alcalde. Es un espacio público, es un espacio democrático, es un espacio que es de todos y no es de uno. ¿Correcto? Pero ahí vemos. Entonces la autoridad tiene que corregir esto. Ahí lo vemos en otra vista, ¿no? O sea, agarraron la vereda como vía para acceder al Ministerio, los vehículos oficiales. Por acá entra la ministra, la viceministra, los funcionarios, ¿no? Con sus vehículos, agarrando la vereda. Entonces, ¿esto qué indica? Que no hay respeto al peatón, porque esta vereda es precisamente para el peatón. A ver, sigamos. ¿Es caro hacer accesibilidad? ¿Cuesta un dineral? ¿Cuesta el 30% del proyecto? Bueno, ya se sabe de que es caro cuando ya se construye y no se hace accesibilidad. La reforma, la adaptación, la rehabilitación de la edificación, por supuesto que hay que romper ciertos elementos. Entonces, ahí vienen costos que se tienen que, que se tienen que, se incrementan. Costos de demolición y un replanteo. Pero si cuando lo contemplamos en el proyecto, ya no viene a ser caro, porque está contemplado en el proyecto, es una premisa más, es un costo más, ¿no? Es una, es, y está considerado como una partida más, que no necesariamente es tan costoso. Hacer una rampa, hacer una baranda, ponerle el piso producto táctil, ¿no? A adecuar un baño, se hace en el proyecto. Por eso que ya no sería costoso cuando el proyecto lo contempla. Bien. Entonces, los actores para la falta de accesibilidad y la supervisión y la fiscalización, pues con nadie, por ley, en el capítulo 3, tiene 11 artículos que son fiscalizadores, son supervisores, y son los que ponen las infracciones y las sanciones en las multas, como primer responsable. Las organizaciones sociales que debemos organizarnos, que debemos ser, este, digamos, actores para exigir el cumplimiento. Los colegios profesionales, por supuesto, ¿quiénes son los que hacen las obras? Son los ingenieros que pertenecen a un colegio, son los arquitectos que pertenecen a un colegio, pero si ellos no están con el conocimiento de las normas vigentes de accesibilidad, generan las barreras. ¿Correcto? Ahí hacemos una mea culpa porque necesitamos ser más, este, más involucrados socialmente, porque al hacer una edificación, no contemplando las normas de accesibilidad, generamos las barreras, le ponemos, le ponemos más obstáculos, más carga a las personas que usamos sillas de ruedas, ¿correcto? porque superar un desnivel de 15, de 25, de 20 centímetros es bien difícil para una persona en sillas de ruedas, para un anciano, para uno que vaya con un andador. Los colegios profesionales deben contemplarlo y fíjense que hay varios filtros, ¿correcto? Hay delegados municipales que están en los mismos municipios que son ingenieros y arquitectos, ese es el primer filtro y el primer filtro más que todo está en la mente del arquitecto que proyectó y diseñó la infraestructura, está en la mente, si ese ingeniero o ese arquitecto, más que todo los arquitectos no contemplan las normas de accesibilidad, no van a hacer la accesibilidad en el proyecto. El segundo filtro es el municipio por los actores que tiene, los técnicos, porque ellos son los que hacen las inspecciones y dan las conformidades, dan la licencia. Si pasa ese filtro y se sigue generando las barreras cuando ya están las obras ejecutadas y de ahí viene el último darle la conformidad de obra, o sea, ir a inspeccionar si está, si ha ejecutado de acuerdo a los planos. Otro filtro más, o sea, hay varios actores para que se pueda decir que no le echemos la culpa a una persona en la falta de accesibilidad en las edificaciones, ¿correcto? Bueno, el Colegio de Ingenieros desde el año 2009, como dijo el presentador, con un especialista de España que es el ingeniero, no me acuerdo su nombre, que vino de España, este señor en el 2013, donde estábamos nosotros conversando para dar cursos, dar talleres aquí en el colegio para los colegas y para el público en general. Entonces, no se pudo llevar a cabo porque el experto en accesibilidad cobraba muchos euros. Él hablaba de euros, nosotros hablábamos de soles. Entonces, no nos entendía, al final no nos entendimos porque euros con soles no son iguales. Bueno, de todas maneras, esto queda pendiente y así hemos intentado de que vengan los especialistas para que puedan capacitarnos porque valgan verdades los expertos y los que han solucionado los problemas que tenemos en estos momentos nosotros, ellos lo han tenido en su momento y han superado en España que son pioneros en normas, son pioneros en edificaciones, en el transporte, en las comunicaciones para las personas vulnerables. No se pudo llegar, no se pudo ir a un acuerdo pero está pendiente esto. Correcto, está el decano en su primer periodo hoy ya que ha empezado su primer año de este periodo que es al 2021, 2019 al 2021 podamos retomar esto. Acá estamos los técnicos, los miembros de la comisión con algunas organizaciones dando charlas técnicas capacitando porque son ellos los beneficiarios si ellos detectan una falta, una rampa tan mal hecha lo tenían que comunicarnos con el ingeniero y nosotros íbamos y hacemos las inspecciones técnicas y hacían notar la falta de accesibilidad de las construcciones. Ahí estamos en discusión y estamos apoyándolos técnicamente con las organizaciones. El alcalde Castañeda le hicimos saber de que la falta de accesibilidad en Lima es una ciudad inagesible en Lima por donde lo miremos. Entonces el señor alcalde se guardó la tarjeta y parece que al final se olvidó le dio agnesia y no vio la problemática. Ustedes saben que para los Juegos Paralímpicos lo que hizo el alcalde bueno, este alcalde instaló rampas unas rampas tan grandes muy bonitas para que subieran los deportistas de la plaza de armas pero hoy en día como ya no están los deportistas ya no hay rampa no hay nada fíjense usted en la mentalidad de nuestras autoridades que queremos revertirla vamos con nuestro trabajo técnico esperamos mejorar ahí por ejemplo aquí estamos dando una charla técnica a la sugerencia de autorizaciones municipales esto fue en el año 2012 si no me equivoco bueno tenemos fichas de cómo interactuar cuando hacemos una inspección una inspección en la vía urbana bueno sigamos un poquito analizando las barreras cómo se han generado cómo se dan cómo está la realidad para las personas con discapacidad ahí por ejemplo hay un semáforo que está frente a la a la iglesia de Santa Rosa y no pasa una silla de ruedas entonces aquí la persona tiene que bajarse a la pista acá por ejemplo los vehículos que está aquí en Tomás Valle cuando uno quiere ir a Plaza Norte tampoco podemos pasar ahí lo podemos constatar así están entonces que restan los anchos y no aquí le interesa al técnico el usuario que al final detecta la barrera esto tenemos que revertirlo también acá por ejemplo ya hemos visto que no tiene apertura la herma central acá igual aquí hay un cruce peatonal tampoco hay rampas de esto estamos llenos de estas situaciones aquí en Lima correcto no lo correcto es que se corte y se haga una sola ruta acá por ejemplo ya no se estilan las rampas perpendiculares a las veredas ahora son los cortes y los cortes a la vereda y se hacen las rampas en ambos lados esto es una solución en otros países que bien se puede adaptar acá ahí vemos en la avenida Tingo María creo no me equivoco también en la vereda central no tiene la apertura este es otro problema cuando usted camina por la avenida de Abancay y Tacna usted ve los alcorques que son las bases de los postes perdón de los árboles así está miren entonces muchas personas se accidentan porque van con el celular y no se fijan que tienen que tienen un hueco aquí y que debería tener debería estar cubierto a nivel de la vereda y de estas tenemos muchas en nuestra ciudad vean ustedes por la plaza por la avenida Tacna y la avenida Abancay ahí por ejemplo tiene un metro por un metro ya lo hemos lo hemos evaluado estas son las soluciones en España hay estas soluciones que perfectamente tienen un diseño colonial muy bonito y está a nivel de la son como tapas para estos alcorques y esto también es lo que debe contemplar los gobiernos locales para que sean instalados en los sitios respectivos ahí está y hoy en día pues ya tenemos los pisos productátiles hay una norma técnica inacal que ya está ya está a disposición del público simplemente tienen que entrar en acá y la pueden comprar la norma sobre sanalización para pisos productátiles para invidentes ahí están las baldosas de desplazamiento baldosas con tetones que indica el cambio de dirección que van en las esquinas cuando usted ve así como está en la parte derecha es porque indica un cambio de dirección el invidente llega ahí él puede irse a la derecha a la izquierda o continuar son cambios de direcciones que ya se están instalando en las veredas ya lo vemos en diferentes en Miraflores lo vemos en la avenida Alfonso Ugarte ya se están instalando poco a poco y estamos sumando esfuerzos para que esto se instale en la vereda sobre todo en las vías de alto tránsito peatonal ¿no? ven aquí también en la parte interior para bajar una rampa también aquí en en una estación de Metropolitano creo bien las barreras que se instalan por ejemplo estas rejas que se instalan en toda la avenida Unión el girón de la Unión para un invidente es peligroso ¿correcto? pero la autoridad lo instala así estos son los policías cuando ya sacan las las rejas por las tantas marchas que hay y están impedidos de entrar al cercado de Lima están disponibles ahí y las instalan de esa forma que es una barrera más para las personas sin bien y por supuesto las bancas que están acá en este parque que así deben ser deben tener su espacio ¿no? no deben salir en la banda peatonal en un parque aquí lo vemos cómo lo aíslan para que no interfiera en el tránsito para una persona invidente ¿no? aquí por ejemplo ¿qué existe? existe este elemento que está esta es una tapa de desagüe ¿no? está con alto relieve sobrepuesta en la vereda no debe ser así porque es una vereda no solo para las personas que tienen discapacidad sino para las personas que no la tienen y que van distraídos perfectamente se pueden caer ahí también la exigimos que la retiren y la retiraron bueno acá otra de las grandes barreras que tiene por ejemplo Cedapal Cedapal omite esto tanto tapas de desagüe como de agua y su material de estas tapas es muy débil que pasan estos señores llevando bultos las tapas de desagüe las destruyen y generan un hueco y con el paso del peatón ya se rompen y al invidente es un daño es un perficio enorme porque un invidente si mete el pie ahí se puede dilocar así está y todos pasan y nadie lo advierte nosotros hemos levantado un diagnóstico de la situación tenemos 64 barreras que hemos detectado a nivel de Lima y esta es una de las más frecuentes sobre todo también cuando invaden los autos de la vereda y aquí hay mucho dinero que se pierde porque si se pusieran las infracciones y las multas hasta cuánto llega por la falta y que son las más elevadas y es la más grave llega hasta 12 UIT de 12 UIT hasta 20 UIT y una UIT está más de 4 mil soles si ustedes sacan multiplican entonces cuánto dinero se pierde por no poner las multas esa es responsabilidad de quién del CONAI y no se están poniendo y ahí vemos más barreras como como es difícil para una persona salir a la zona urbana con todo lo que se encuentra bien para ir avanzando queremos llegar al diseño universal el diseño universal es una solución tanto para los productos para los servicios para las zonas urbanas accesible para todos se diseñan las cosas sin barreras y con la facilidad de que sean usados por todos yo quiero comprarme un auto me compro un auto automático porque no voy a accionar con mis miembros inferiores que están mal quiero comprarme un producto lo puedo manejar con una mano para un invidente también tienen alto releve y así eso es lo que queremos que todos los diseños sean para todos bueno si un elemento se pone para mejorar la accesibilidad y no es seguro entonces no es accesible ¿correcto? un elemento de accesibilidad no debe constituir más bien un peligro debe ser una solución debe ser debe más bien suplir y eliminar una barrera con la economía pues la prevención es cara es la reforma romper otra vez lo que se ha hecho para poder hacer una rampa o para poder adecuar un espacio dentro de una edificación dentro de una zona urbana con el diseño pues claro el diseño como dije hace rato es una premisa más en el proyecto y con el paisaje sin menoscabo pues la calidad del medio ambiente en los en la infraestructura de centros históricos monumentos históricos no hay que romper nada solamente hay que agregar hay que adicionar un elemento para que sea accesible ¿correcto? y que sea irreversible para poderlo sacar y no se tocan la infraestructura porque son son históricos ahí está ¿no? monumentos históricos que sean adecuados formalmente al entorno que sean legibles como adicional a la infraestructura y totalmente irreversibles que se puedan sacar ¿no? bien ya el principio de accesibilidad antes de que sea accesibilidad para todo era era una cosa de diseñar libre de barreras pero ya con el transcurso de los años porque esto fue en el año 63 un arquitecto llamado ¿no? Ronald Mace que tuvo esa que usaba silla de ruedas llegó a esta conclusión y hoy lo estamos usando ya es una es un diseño para todos que ya está a nivel mundial y a eso aspiramos que los que los proyectos ¿no? los contratistas los proyectos deben ser debemos construir para todos bien el reglamento ya se van a dar algunas estructuras pero vean el reglamento no es solamente el A120 ahí tenemos la norma G010 que también en la parte en el artículo 5 en el inciso B habla sobre la accesibilidad y también en la norma A010 habla también en el artículo 8 28 al 32 habla sobre las rampas para personas con discapacidad el ancho mínimo ahora es de un metro porque se modificó la norma y la pendiente lo he puesto a imputos subversivos debemos saber todos que una pendiente máxima para superar 25 centímetros es 12% pero si yo tuviera más espacio yo no la haría 12% la haría de 10% ¿correcto? pero la norma me dice usted puede hacer máximo hasta 12% cuando es 25 centímetros que va a superar pero estas son medidas mínimas que da el reglamento la norma A030 que son de hospedajes todos los hospedajes si yo quiero viajar a la Oroa y a la Equipa voy a hospedaje tiene que haber contemplado y ahí lo contempla esta norma lo dirige a la A110 y la A120 o sea esta es una más del reglamento y también tenemos la A070 todas las galerías comerciales tienen que tener un acceso un acceso y un baño por ejemplo ahí dice la norma A130 no esta es la evacuación por ejemplo arriba es sobre las edificaciones comerciales que sí o sí deben tener accesibilidad en las rutas en los pisos en las escaleras los accesos tienen que ser exclusivamente accesibles la A120 que ya la van a ver la A130 evacuación de las personas con digan nosotros hablamos de acceso pero hablamos de evacuación ¿cómo evacuamos a una persona que está en el cuarto en el quinto y está en silla de ruedas? también lo contempla norma A120 se tiene que contemplar en los proyectos ¿cómo evacuar a esas personas? ¿cómo hacemos para bajar a una persona? entonces se hacen zonas zonas de alta seguridad interna para que mientras pase el movimiento símico puedan ser evacuados en Alemania existen unas mangas en forma alicular que ahí lanzan a la persona con silla de ruedas y al final llega hasta rodando no sé cómo lo han hecho pero yo lo he visto de tal forma que es una solución para poder rápido descender si es un incendio a una persona en silla de ruedas se baja por una manga ¿correcto? y la norma de instalaciones sanitarias habla pues de que deben haber servicios higiénicos para sanitario y bueno eso es todo yo quisiera que esto va a continuar y podamos aprender un poquito más gracias tomo continuando con el programa tenemos al abogado Jefferson Parra Guamán es abogado con estudios en gestión pública y públicas de la Ponticipio Universidad Católica del Perú con maestría en derecho constitucional ha representado al sector de vivienda ante defensas de mesas de trabajo mesas técnicas y diálogo para la promoción de implementación de proyectos de inversión del sector de vivienda construcción y saneamiento miembro alterno de la Comisión de Accesibilidad del Medio Físico CTN 112 actualmente especialista legal en accesibilidad de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento recibimos con un fuerte aplauso al abogado Jefferson Parra Guamán aplausos aplausos funcionarios profesionales expositores y público en general presentes el siguiente tema que voy a exponer es el marco legal de la accesibilidad en el Perú dicho sea de paso vengo por encargo especial del Director General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda el Arquitecto el Arquitecto Mario Kung Fun que no pudo estar por fuerza mayor pero en su reemplazo haré la siguiente presentación en los cuales desarrollaremos a fin de que conozcamos como la accesibilidad en el país ha venido desarrollándose si bien es cierto esto parte de una normativa inclusive nacional no internacional nacional y esto tiene que recaer en acciones para que los tres niveles de gobierno puedan cumplir y vamos a desarrollar de la siguiente manera sabemos que la accesibilidad refiere al conjunto de características que debe disponer un entorno producto o servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comunidad seguridad igualdad y autonomía por todas las personas y en particular por aquellas que tienen discapacidad ¿no? esto precisamente se tiene que desarrollar en los entornos urbanos edificaciones transportes en la información y comunicación en los aspectos culturales y sociales ¿no? de todos los aspectos que desarrollan las personas asimismo la accesibilidad como les decía parte desde un instrumento internacional que es la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificada por el congreso acogida por el por el cuerpo jurídico y normativo del Perú a través de una resolución ministerial del ministerio de relaciones exteriores desde el cual rige en el país para poder implementar las normas en materia de personas con discapacidad asimismo podemos también señalar la convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad este marco sobre las personas con discapacidad que eran discriminadas también es la esencia es el espíritu humano en el cual se acoge y se establecen normas y a partir de ahí en el Perú la constitución también establece pero hay una hay una contradicción al respecto dado de que la constitución política del Perú en el artículo 7 menciona que la persona incapacitada tiene derecho a respeto a su dignidad a un régimen legal de protección atención redactación y seguridad pero ojo en aquel entonces era denominado como una persona incapacitada y este concepto nos trae que una persona con discapacidad no podía tener acceso o derechos en su ejercicio pleno por ejemplo al trabajo a su vida digna a la educación a la salud y había restricciones y por ello que la ley 29.973 establece a la persona con discapacidad cuya denominación le da le da a la persona la dignidad que debe tener como todo ser humano consagrado también en la constitución del artículo 2 la ley general de las personas con discapacidad que lo conocemos en el 2012 en el cual el artículo 15 sobre la accesibilidad menciona que toda persona tiene derecho a la accesibilidad en realidad hay muchos tratadistas que dicen que la accesibilidad desde la constitución política debería darse pero sin embargo está dada una ley y que la accesibilidad debería ser un derecho constitucional inclusive si si estamos dentro del marco de la ley si no hacía la precisión respecto a la denominación de la persona con discapacidad con la persona incapacitada y que la accesibilidad debería ser un derecho constitucional decida claro es que cuando hablamos de rango de leyes hablamos como los derechos fundamentales por ejemplo a la vida a la salud todo lo que consagra el artículo 2 de la constitución política del Perú pero no dice el derecho a la accesibilidad entonces pienso yo y muchos tratadistas que la accesibilidad debe ser un derecho fundamental consagrado en la constitución política del Perú bueno es un aporte y un comentario en el cual es motivo de repente de reflexión jurídica es un alcance si precisamente vamos a desarrollar eso estimado muchas gracias entonces seguidamente la ley 29 973 también establece de que para que la accesibilidad simplemente a nivel nacional deberíamos de tener un plan nacional en el cual nos comprometa a los tres niveles de gobierno a fin de implementar la accesibilidad y en su cuarta disposición complementaria establece que el poder ejecutivo deberá elaborar y aprobar un plan nacional de accesibilidad asimismo podemos mencionar la ley 29 535 ley que otorga el reconocimiento oficial a la lengua española peruana asimismo también está la ley de la persona adulta mayor como también la ley que promueve el uso de perros guías para las personas con discapacidad visual también está la ley que modifique el artículo 20 de la ley 29 973 ley general de personas con discapacidad disponiendo el pase libre en los servicios de transporte que está a cargo de la policía para emitir infracciones de la misma manera está la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que es muy necesario la ley 30156 ley de protección a las personas con trastorno del espectro autista que últimamente el CONADIS viene promoviendo inclusive un plan nacional para ello de la misma manera en el marco de estas leyes se han venido emitiendo decretos supremos por ejemplo podemos apreciar el decreto supremo que apruebe el reglamento de la ley general con discapacidad porque si no tenemos reglamento no aplicamos la ley tal es el caso como últimamente está ocurriendo sobre la ley 28735 muchos de repente lo conocen y algunos no precisamente esta ley trata sobre la ley que regula la atención a las personas con discapacidad mujer embarazada y adultos mayores en aeropuertos hidródromos terminales terrestres ferroviarios y fluviales y medios de transporte esta ley fue emitida en el 2006 pero en el transcurso de todo este tiempo no ha sido reglamentada como tal no ha cumplido la formalidad para reglamentarse y por ende no ha sido aplicada pero sin embargo algunos sectores en este caso como el ministerio de vivienda construcción y saneamiento ha emitido un dispositivo legal que es la norma técnica 120 de reglamento nacional de edificaciones que tiene un carácter reglamentario y que está relacionada a esta ley y precisamente hay una discusión últimamente que hemos sostenido con el ministerio de la mujer que ya tiene la iniciativa de reglamentarla ya lo están reglamentando pero siempre para ello nosotros hemos alcanzado las consideraciones del caso dado que la A 120 precisa y reglamente esta ley esperemos que lo acojan y hagan su reglamento pero a fin de que no haya duplicidad inclusive de parámetros técnicos para las edificaciones y sobre todo los terminales terrestres en los tres tipos de vías aeropuertos aeródromos fluviales ferroviarios y aéreos así mismo podemos también verificar que se ha emitido el decreto supremo 011 que aprueba el reglamento nacional de edificaciones que nos conocemos el decreto supremo que aprueba la política nacional de gobierno electrónico el decreto supremo que crea la plataforma digital único y esto está a cargo inclusive de la psm de la secretaría de gobierno digital de la misma manera también el decreto supremo que aprueba las disposiciones de la estrategia de mejor atención al ciudadano el decreto supremo del ministerio de la mujer que aprueba el reglamento de la ley de protección a las personas con trastorno del expreso autista podemos apreciar la evolución por ejemplo que a través de los años se ha podido tener referente a la cantidad de personas con discapacidad por ejemplo en el año 1981 eran 26 mil 560 personas con discapacidad hoy por ejemplo tenemos un dato de acuerdo al último censo del INE de 2017 que somos 10.4% del total de la población son personas con discapacidad ascendiente esto más o menos a 3 millones a 4 millones de personas con discapacidad de la misma manera el plan nacional de accesibilidad se ha desarrollado tenemos acá las etapas cronológicas como hemos desarrollado hubo un consenso a partir del año 2015 en el plan de igualdad de oportunidades donde se decidió conformar un grupo de trabajo para la implementación mejor dicho para la elaboración del plan nacional de accesibilidad en el cual a partir de ello en el año 2016 se conforma 2017 se elabora y en 2018 se aprueba a través del decreto supremo 012 de 2018 actualmente dicho sea de paso ya este plan nacional de accesibilidad cuenta con su comisión multisectorial de naturaleza temporal para la gestión del plan nacional de accesibilidad estos son los sectores que han participado el ministerio de la mujer el ministerio de transportes como pueden ver hay organizaciones civiles también quería llegar a esto tenemos una visión que queremos con el plan nacional de accesibilidad y precisamente pienso yo que ese es el motivo en el cual es la presencia de la dirección general de accesibilidad en este foro ¿no? la visión es tener un país con accesibilidad para todos en el cual las personas ejercen sus derechos en condiciones de igualdad y de respeto a su dignidad teniendo a su disposición entornos libres de barreras con edificaciones transporte y comunicaciones y servicios en condiciones de usabilidad ya entonces podemos tener que este plan nacional de accesibilidad también tiene ejes y objetivos estratégicos y sobre todo las 37 acciones estratégicas que deben desarrollar y es el compromiso de los diferentes sectores del poder ejecutivo de los gobiernos locales y gobiernos regionales tienen acciones estratégicas y precisamente ayer se llevó a cabo la instalación de la comisión multisectorial el cual hará el seguimiento y los informes anuales a fin de que los gobiernos locales y los sectores cumplan con esas 37 acciones estratégicas que están desglosadas por años desde el año 2018 hasta el año 2023 queremos una accesibilidad para todos un entorno urbano accesible unas edificaciones accesibles unos transportes accesibles comunicaciones accesibles eso es lo que queremos lograr con el plan podemos apreciar por ejemplo una supervisión que hizo la dirección general de accesibilidad en Huachipa donde pudo encontrar barreras en las calles las barreras que claramente el ingeniero Erick pudo exponerlo entonces eso es lo que queremos y esta es nuestra reflexión que acogemos de Silvia Coriat de una arquitecta de Argentina donde dice nuestra concepción de lo que constituye un espacio social apropiado para personas discapacitadas incide en la forma en que creamos nuestro hábitat o sea hace falta pues transgredir modificar la visión heredada para modificar el hábitat el cambio está en nosotros estimados amigos muchas gracias aplausos 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 siguiendo con el foro vamos a tener un preámbulo porque me acaban de avisar que la ingeniera Verónica Cáceres Fernández tiene como ustedes saben es prefecta de la región de Lima tiene múltiples trabajos y le vamos a despedir con un fuerte aplauso previo un regalo que de parte de la colegio de ingenieros aplausos 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 siguiendo con el foro metropolitano de accesibilidad universal y análisis y normativa tenemos también la presencia del ingeniero Ricardo García Romero quien es ingeniero civil colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería con 15 años de experiencia en supervisión y evaluación de infraestructura de edificaciones de mediana y gran envergadura miembro de la comisión de accesibilidad del colegio departamental de Lima del colegio de ingenieros del Perú especialista en accesibilidad de la dirección general de accesibilidad y desarrollo tecnológica del ministerio de vivienda construcción y saneamiento recibimos un gran aplauso al ingeniero Ricardo Genaro aplausos 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 Ricardo Genaro García Romero especialista de accesibilidad de la dirección general de accesibilidad de desarrollo tecnológico del ministerio de vivienda construcción y saneamiento tengo el honor también de formar parte de la comisión de accesibilidad del consejo departamental del colegio ingeniero del Perú justamente incentivando y motivando el tema de la accesibilidad a la vez antes de comenzar mi posición quisiera invitar al doctor Jefferson que se acerca a la mesa porque terminando las exposiciones vamos a tener una ronda de preguntas para todos los que justamente tengan dudas y consultas sobre los temas que hemos expuesto hemos tenido el agrado de que ha estado presente la prefecta de Lima aquí también nuestra colega ingeniera y bueno voy a comenzar hablando acerca de lo que viene a ser la norma 120 lo que es la accesibilidad universal en edificaciones bueno acá he rescatado en esta parte lo que se refiere a nuestra presentación de la norma 120 justamente he rescatado lo que justamente la gráfica lo dice dice mucho en que queremos encaminarnos como dirección general de accesibilidad y también como comisión de accesibilidad del colegio ingenieros nosotros tenemos muchas cosas como tenemos en el caso en la imagen vemos una persona que se encuentra frente a una gran escalera tenemos el tema de los estacionamientos accesibles que no se dejan inclusive muchas veces se dicen denos un espacio y vamos a edificaciones y justamente eso se está corrigiendo inclusive la norma 120 que ahora ya no es accesibilidad para personas adultos mayores sino ha cambiado accesibilidad accesibilidad universal de edificaciones justamente ahora es más exigente en el tema de la cantidad de estacionamientos que lo vamos a ir desarrollando también tenemos el tema de los de los baños para las personas con discapacidad que tiene una altura diferente del nivel que también lo vamos a explicar donde también a un lado se coloca como una solución una barra abatible como se ve en la imagen también tenemos los pisos podotáctiles que en este caso lo que visualizamos es un piso de pare que significa que tiene que parar para poder cambiar a un nivel generante se colocan antes y terminan una rampa o una escalera también tenemos las plataformas elevadoras que también están normadas y también se está trabajando se ha trabajado y se está trabajando ahí con una norma en INACAL que está en publicación en estos momentos bueno vamos a la norma madre a reglamentos de edificaciones tenemos justamente está está justamente está indicada con rojo la parte de la norma 120 que es accesibilidad universal en edificaciones tenemos la norma técnica A120 ¿no? de reglamento de edificaciones justamente tenemos la norma que establece las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de diseño para las edificaciones a fin que sean accesibles para todas las personas bueno muy particularmente fuera de la imagen tenemos el tema de los ingresos ¿no? cuando uno cuando uno ingresa a una a cualquier edificación lo primero que tenemos que tener son los accesos ¿no? tenemos que tener un acceso como lo ha mencionado acá el ingeniero Márquez un acceso como una rampa una escalera adecuada e inclusive en el caso donde vemos justamente cuando tenemos ese tipo de puertas en donde tenemos la parte que son puertas giratorias la norma nos pide ¿no? que exista una puerta batiente justamente ¿no? para que la persona no quede atrapada adentro también la norma nos habla sobre el tema de que los pisos ¿cómo deben ser los pisos de una edificación? los pisos para el ingreso no tienen que ser fijos no tienen que ser uniformes y tienen que ser antideslizantes ¿no? o con material antideslizante los pisos afobrados también ser fijos la idea en sí en el tema de los pisos y es un concepto que debemos tener presente es de que nosotros cuando estemos entremos ingresemos un ambiente encontremos que el piso sea estable y no provoque una caída o un resbalo para cualquier tipo de personas al ser accesible para las personas con discapacidad también es accesible para todos tenemos también los cambios de nivel que tienen que hay ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta los pasadizos que tenemos en la norma que indica que los pasadizos de longitud mayor a 25 metros y de ancho menor a 1,50 metros deben contar con un espacio de 1,50 por 1,50 justamente para el tema del giro de la silla de ruedas las puertas este tema de las puertas también particularmente es un tema que he tenido el gusto de visitar todas las municipalidades de Lima de Lima metropolitana con Callao muchas de ellas he visitado conjuntamente con la dirección y justamente es un tema donde si hay bastante desconocimiento porque no es un tema de presupuesto realmente más que esto es un tema de desconocimiento porque justamente este tipo de manijas son las más adecuadas para poder manipular e ingresar a un ambiente ahí creo que sí justamente que como hablan en el tema económico a veces hacer la accesibilidad no debería costar mucho a la vez la accesibilidad es un tema de conciencia y muchas veces es justamente eso donde debemos tener mayor énfasis en mejorar como mencionaba el tema de las rampas los parapetos que tienen que tener las dimensiones bueno acá sí me voy a detener un rato pues justamente el ingeniero Eric también lo mencionó y lo que dice la norma A120 con el tema de las rampas que tenemos que hasta 0.25 metros tenemos 12% de pendiente de 0.26 hasta 0.75 10% de pendiente de esta rampa de 0.76 hasta 1.20 8% de 1.21 hasta 1.80 debe ser 6% de pendiente y de 1.81 hasta 2.4 y de 2.01 a más debería ser nuestra pendiente de 2% ese es un tema que se tiene que adecuar a la norma GH020 porque la norma GH020 solamente menciona el tema del 12% creo que es un tema que tenemos que trabajar estamos viéndolo en el ministerio de vivienda para adecuar este cuadro justamente a las condiciones que se tienen que actualizar en la norma GH020 porque la norma GH020 hace una mención general al 12% pero hay consideraciones que si debemos tener porque nosotros lo que queremos y lo que justamente lo que estamos viendo como mencionó como mencionaron la persona anterior es el tema del diseño universal el tema del diseño universal en sí el diseño universal es de que si funciona para uno funciona para todos tenemos el tema de los ascensores bueno las dimensiones ya las tenemos las tenemos definidas lo que sí quisiera rescatar en este punto en las visitas que he realizado también a las municipalidades el tema de la de la de la franja no la botonera la botonera exterior de esta la botonera debe estar en braille no y en las franjas donde dice delante de la puerta debe haber un espacio de metro cincuenta de diámetro la puerta de la cabina debe ser automáticas a la de la puerta del ascensor debe colocarse el número de piso en braille particularmente esto en ningún ascensor lo he encontrado en las visitas que he realizado entonces es un y eso creo que no cuesta al final va a haber una ronda de preguntas y para poder hacerlo más si al final va a hacer una ronda de preguntas si a ver justamente si como les comé les reitero al final vamos a tener una ronda de preguntas quisiera incidir en eso no nos vamos a ir vamos a estar acá para poder contestar todas las consultas que ustedes tengan y todavía falta otras exposiciones especialmente de colegios de arquitectos que viene que me presiden que viene a continuación tenemos ahora lo que son las plataformas elevadoras que justamente pueden salvar desniveles hasta un metro cincuenta eso es lo que dice la norma 120 debe encontrar con barreras o puertas en el nivel superior en inferior con una altura entre 085 a 090 frente al ingreso y salida debe dejar un espacio libre de un metro cincuenta por un metro cincuenta este es otro punto que también yo lo considero bastante delicado porque realmente no he encontrado un mobiliario en la zona de discapacitados que cumpla estrictamente lo que dice la norma 120 especialmente en la parte del espacio del espacio y la profundidad justamente donde dice una altura mínima interior de 0.75 y con una profundidad de 0.40 justamente para que las personas que están en silla de ruedas puedan ingresar la parte de sus rodillas justamente ese punto es lo que particularmente no he encontrado en ninguna de mis visitas ellos justamente me han estado llamando y me estaban pidiendo recomendaciones sobre ese tipo de muebles realmente no es caro realmente hacerlo pero lo que si yo veo que hay bastante como para poder capacitar e indicar e indicar a las autoridades para que justamente sepan esto estos puntos que trata la norma a 120 bueno también tenemos el tema de los teléfonos públicos de que al menos uno de cada batería de tres teléfonos públicos debe ser accesible bueno el tema de los servicios higiénicos en el tema de los servicios higiénicos tenemos que al frente de los al frente de los lavatorios debemos tener un debemos tener un espacio de 0.75 por 1 metro 20 igualmente también debemos tener debemos contar con el espejo reclinado con 10 grados y los espejos para también estar a una altura de un metro para el tema de los inodoros de los baños higiénicos siempre debemos ver de que siempre debe haber un radio de giro de un metro 50 en los espacios para los servicios higiénicos y este no debe y la puerta no debe interferir con el radio de giro de los servicios higiénicos de los con el radio de giro de la silla de ruedas igual tenemos los urinarios para personas con discapacidad donde vemos que la boquilla del urinario debe estar a 40 centímetros del nivel del piso y también debe tener sus barras de apoyo hay dos tipos de barras que indica la norma que podrían tener con las medidas que lo indica en la imagen y también el espacio que está de 75 por 1 metro 20 tenemos los accesorios la altura de 1 metro 20 donde deben estar los accesorios donde las personas lo puedan alcanzar también las barras deben soportar una carga de 120 kilogramos deben ser firmes y estables el tema de los estacionamientos esto también es un cambio de la norma a 120 que se ha dado porque anteriormente no estaba esta parte ahora es más exigente en el tema que ahora sí de 1 a 20 estacionamientos se exige un estacionamiento accesible requerido tenemos también los estacionamientos los espacios que deben cumplir el estacionamiento justamente es un tema que también realmente es un tema para poder capacitar y enseñar a las municipalidades porque justamente acá tenemos que el espacio para un vehículo es de 2 metros 50 por 5 metros pero justamente cuando hay una cuando para justamente el estacionamiento para personas con discapacidad debe tener un metro 20 adicional justamente para que ya sea la persona que está conduciendo que es capaz de la persona con discapacidad o al que está transportando pueda descender del vehículo y en el caso cuando los dos estacionamientos están juntos el espacio un metro 20 es compartido en esa parte la norma es flexible porque si para poder como siempre la idea es poder cumplirla tenemos en el tema de comercio y oficinas los restaurantes y cafeterías deben contar con espacios adhesivos siguiendo la cantidad según el cuadro hasta 20 comensales debe haber un espacio en donde se tienen que cumplir las medidas donde justamente la altura mínima es 0.75 hasta el nivel de la mesa la punto bajo de la mesa y en el nivel superior 0.80 justamente para que haya un área de acercamiento de la persona a poder acercarse a la a la mesa una persona con silla de ruedas en el tema de la señalización tenemos que la la información de número de pisos accesos y nombres de ambientes en salas de espera deben estar indicados en braille las señales de acceso a 2A a paredes deben ser de 0.15 por 0.15 como mínimo se deben instalar a una altura de 1 metro 40 medida de borde superior ahí están los gráficos donde tenemos el 12A 12B 12C justamente para que lo tengan y la señalación en el piso también hay que verla que también justamente la señalación en el piso de los asesoramientos a decirles debe ser de 1 metro 60 por 1 metro 60 bueno eso es todo muchas gracias y siguiendo con el programa del foro metropolitano de accesibilidad universal y análisis normatividad tenemos a la arquitecta Carla Linares Callaghi la arquitecta Carla Linares Callaghi especialista en arquitectura y accesibilidad y diseño universal coordinadora de la subcomisión nacional de accesibilidad y arquitectos para todos del colegio de arquitectos del Perú miembro del comité técnico 112 accesibilidad al medio físico de INACAL trabaja como analista en la dirección general de accesibilidad del ministerio de vivienda construcción y saneamiento con un máster de accesibilidad para la smart city de la universidad de Jaén España y un posgrado de accesibilidad y diseño para todos de la universidad internacional de Cataluña en Barcelona España le damos la bienvenida a la arquitecta Carla Linares un fuerte aplauso buenas noches vengo en representación del colegio de arquitectos del decano nacional Arturo Yep no ha podido estar presente por un tema de viaje de agenda nacional y bueno les manda los saludos y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la labor realizada por el colegio de arquitectos en el tema de accesibilidad primero vamos a mencionar sobre el accesibilidad universal que no se trata de una forma de concebir o diseñar sino de un modelo de intervención integral que busque la plena accesibilidad en el que se deben conjugar las estrategias de la supresión de barreras y de diseño para todos nuestro objetivo de la accesibilidad es de disfrutar de una ciudad accesible eliminando todas las barreras que impidan la autonomía de las personas que tengan discapacidad o con movilidad reducida de todos los ciudadanos para mejorar el bienestar social el ámbito de actuación de la accesibilidad como antes había mencionado se toma en cuenta mucho el urbanismo la edificación pública y el transporte pero también hay que tomar en cuenta los sistemas de comunicación la tecnología de la información y el turismo nosotros como el colegio de arquitectos buscamos una base para una ciudad inclusiva por ello creemos que la formación de la accesibilidad universal en los colegios profesionales tiene que ser ya tomada en cuenta se tiene que buscar que los profesionales que no han recibido la formación en la accesibilidad en la universidad que dicho sea de paso eso también hay que incidir para que la accesibilidad para que se imparten temas de accesibilidad en las universidades los profesionales salgan ya con el concepto ya en la cabeza de incorporar en sus proyectos la accesibilidad en la ciudad y en los proyectos es por eso que se debe actualizar las normativas brindarle de información con la actualización de normativas de accesibilidad y diseño universal para que los colegios profesionales puedan impartir además se deben realizar conferencias para mostrar a los profesionales los avances en los temas de accesibilidad y trabajar en conjunto con los demás colegios profesionales realizar eventos o capacitaciones eventos con el colegio de ingenieros con el colegio de abogados diferentes colegios profesionales la creación de la subcomisión nacional de accesibilidad y arquitectura para todos se instaló recién el primero de agosto del 2019 por una preocupación del colegio de arquitectos de que no existía esta comisión y las reuniones que nosotros tenemos son cada 15 días y dependiendo de las actividades de repente dejando una semana la primera actividad que nosotros realizamos por el día nacional de la persona con discapacidad fue el 16 de octubre que se llamó la accesibilidad para un país sin barrera esta jornada se dio con cinco charlas y se dieron a conocer los avances en temas de accesibilidad y la arquitectura en la arquitectura peruana además se reconocieron las buenas prácticas en la edificación y equipamiento accesible en tres instituciones pero antes de comenzar a generar estas conferencias nosotros teníamos que ver nuestra casa nuestro colegio de arquitectos y teníamos que suprimir eliminar las barreras que existían principalmente en el auditorio y en el ingreso del colegio de arquitectos buenas noches exacto dentro de la ley de la persona con discapacidad muchas gracias por su aporte dentro de la ley de las personas con discapacidad tanto en los colegios como en las universidades se pide que se enseñen temas de accesibilidad por eso muy aparte de cuando se enseñan las universidades como ya existen dentro del campo laboral grandes profesionales que generan los proyectos ellos también tienen que ser capacitados exacto exacto sería también también muchas gracias sí efectivamente tanto como en el ministerio de vivienda también tiene que estar atento el ministerio de educación para completar porque el tema de la accesibilidad es transversal entonces todos tienen que tomar en cuenta sí exacto sí muchas gracias exactamente continuando con la presentación entonces nosotros teníamos que identificar las barreras que existían en el auditorio y dentro de estas barreras era cómo acceder al esplanar aquí por ejemplo donde me encuentro ahorita y veíamos que no tenían este apoyo para poder subir además de que habían algunas barreras por ejemplo en las rampas que estaban en las escaleras que no cumplían con el ancho entonces además de que se movían y teníamos que suprimir este tipo de inconvenientes también los servicios higiénicos se hizo pruebas con los mismos miembros de la comisión para que se dé mantenimiento a los servicios higiénicos que ya existía pero que tenían que darse mantenimiento y a partir de esas observaciones ya levantadas se comenzó este evento que también tuvimos el apoyo del CONADIS la COPAL dio una una conferencia sobre transporte accesible en los parapanamericanos y además de los miembros de la comisión hablaron sobre temas de la accesibilidad en las ciudades inteligentes y las normas técnicas en la INACAL que se estaban desarrollando además de eso al finalizar dimos una premiación pero primero teníamos que reconocer y hacer visitas técnicas para ver quienes cumplían con temas de accesibilidad y dentro de ellas como buenas prácticas como buenas iniciativas se encontró que la municipalidad de ZD Puro Libre había realizado cuatro parques infantiles inclusivos de los cuales habíamos visto algunas observaciones que de ahí prometieron ser subsanadas cuando salga públicamente la norma técnica de parques infantiles inclusivos de la INACAL además también tenemos la Universidad Científica del Sur realizamos una visita para ver la infraestructura educativa y vimos que resolvían el tema de subir con los alumnos a los niveles superiores con ascensores o plataformas de cabina cerrada y tenemos los colegios el colegio italiano en tono Reimondi se resolvían los niveles con unas rampas y se dio la premiación la premiación se dio en ese mismo día al final reconociendo las buenas prácticas además parte del colegio de arquitectos pertenecemos al comité técnico de normalización número 112 la accesibilidad al medio físico donde se dieron aportes para la creación de la norma técnica peruana 8731.001 del 2018 señalización para accesibilidad universal en edificaciones señalización braille piso táctil o podotáctil y planos ápticos esa norma ya se encuentra publicada además en 18 de diciembre aproximadamente se estaría ya publicando áreas de recreación la norma técnica 711.003 2019 la área de recreación con juegos infantiles inclusivos y sus requisitos en la parte de abajo vemos que se hizo una presentación de proyecto de la norma técnica organizado por la INACAL y por el CONADIS para consulta pública además se encuentra ahorita en consulta pública hasta el 25 de diciembre la norma técnica peruana 711.004 del 2019 sobre plataformas elevadoras y salva escaleras requisitos y actualmente bueno vemos una foto de las reuniones que nosotros tenemos cada 15 días aproximadamente y actualmente recién se está elaborando una norma que también es importante es sistemas de accesibilidad para vehículos de transporte M2 y M3 de pasajeros de ámbito provincial requisitos nosotros también vimos que la necesidad que había dentro del colegio de arquitectos y los profesionales en saber temas de diseño accesible es por eso que actualmente se va a ejecutar un curso de especialización que también están todos invitados el diseño y acondicionamiento para una arquitectura accesible donde se va a ver la norma A120 ya de una manera más profunda de diseño el diseño universal diferentes características en introducción el mobiliario y el acondicionamiento y el diseño de este el diseño de este el CAP también forma parte de la Unión Internacional de Arquitectos y siempre nos mandan invitaciones donde por ejemplo se encuentra el premio de espacios amistosos e inclusivos de los cuales la categoría son nuevos edificios edificios existentes renovados incluidos los edificios históricos los espacios públicos de abiertos la investigación realizada por arquitectos entonces uno se inscribe y hasta el 30 de abril que se dan la anuncia a los ganadores y la ceremonia de premiación se da en el 27 congreso mundial de la OIA en el río de janeiro el 19 al 23 de julio del 2020 para finalizar nosotros con el colegio de arquitectos queremos presentarle nuestros planes para el 2020 que es seguir efectuando estas visitas a las edificaciones que son que tienen buenas prácticas porque no todas son 100% accesibles para hacerles reconocimiento de estas buenas prácticas durante el año además de organizar talleres y conferencias sobre diseño accesible para lograr una concientización de los profesionales y seguir con la participación activa del CAP dentro del INECAL muchas gracias continuando con el foro ustedes se preguntarán ¿no? ¿por qué no siendo el colegio de ingenieros ¿por qué no tenemos una rampa acá para nuestro presidente? ustedes se preguntarán pero la respuesta es sencilla el colegio de ingenieros está en proceso de construcción de esta parte en dos fases que ha sido la fase 1 que ya está terminado que totalmente es accesible para una persona con discapacidad esta fase la segunda fase que va a ser construido de acá a tres meses más o menos se va a construir con toda la norma 120 por esta razón es que no tenemos acá una rampa porque esto se va a construir si anteriormente hemos tenido una rampa que era demasiado largo que más o menos era de 7 metros para la altura que tenemos ¿no? a continuación a continuación vamos a con las preguntas a los expositores sobre diferentes temas tenemos el tema por ejemplo de de transporte el tema de accesibilidad de la norma 120 a 130 todos los expositores que han mencionado ustedes pueden hacer sus respectivas preguntas ¿me escucha? ¿sí? ahí sí usted usted tiene hasta el 18 de diciembre me parece el 25 de diciembre para poder ir al INACAL y pedir ahí mismo la norma el proyecto de norma técnica y realizarla leerlo lamentablemente no lo puedes leer porque no te lo pueden entregar porque tú sabes que el INACAL al final estas normas no son de cumplimiento obligatorio sino que se compran entonces estas normas tú puedes ir y leerlos ahí y generar tus consultas o observaciones ¿no? y ya para los tomarán en cuenta en una evaluación con el comité técnico gracias con el comité técnico bueno de todo buenas noches las orugas en sí son unas soluciones justamente hace un mes atrás justamente me llamaron de la de Cusco llamaron a la dirección general un mes dos meses llamaron ¿no? justamente porque no les permitían su licencia de funcionamiento porque también como indicaba acá la norma 130 que es la que ve para el tema de las inspecciones técnicas de seguridad enificaciones justamente una de las soluciones que estaba proponiendo para que le den la suficiencia de funcionamiento era colocar una rueda como la que mencionas ¿no? pero esto no está normado y tampoco está como no es una solución realmente lo que nosotros le propusimos o al menos lo que se le recomendó a la persona era de que justamente vea el espacio adecuado para poder poner una plataforma ¿no? como una solución porque una plataforma te cumple la norma 120 te indica las medidas mínimas ¿no? de 80 por 1 metro 20 ¿no? para que se pueda para que puede estar una silla de ruedas y se pueda colocar correctamente ¿no? a ver la norma 120 te habla de solamente plataformas plataformas las escaleras te menciona en la M070 pero no te no te lo te lo menciona como un tema mecánico la norma M070 son soluciones mecánicas porque ahí también te habla de otras alternativas ¿no? para los centros comerciales y todo eso ¿no? pero la única norma que en sí rige para lo que son los ingresos a las edificaciones es la norma A120 A120 si justamente la norma está dividiendo la norma de plataforma que se trajo en Inacal justamente está dividiendo esta parte ¿no? lo que es lo que porque no puede salirse del marco normativo del tema obligatorio ¿no? que es el reglamento de edificaciones el reglamento de edificaciones solamente precisa lo que son las plataformas lo que esta norma que son normas complementarias las que da el Inacal las menciona porque no podemos restringir indudablemente digamos yo tengo una vivienda de dos tres piensas en mi vivienda y yo puedo colocar una silla para poder trasladar a mi padre a una persona adulta a mi abuelo no les puedo restringir pero sí sí de todas maneras para lo que son accesos a áreas comunes si la norma 120 te solicita o te pide justamente para los que diseñan los arquitectos los que diseñan la parte inicial del proyecto justamente una plataforma para poder llegar para salvar un desnivel hasta un metro cincuenta eso sí las sillas salvezcaleras están más orientados para viviendas porque claro tienen su silla en el primer nivel y también tienen su silla en el segundo o tercer nivel eso sí es un costo superior entonces cuando ya es para uso público se utilizan las plataformas salvezcaleras y bueno y las orugas es más que nada por una solución que por ejemplo en los colegios como no tienen el nivel económico de poder subir cuatro o cinco el nivel bueno el tema económico de colocar un ascensor para subir a los cuatro o cinco pisos tienen una oruga salvezcaleras pero ellos quieren otro tipo de solución le comento porque también fue el caso de unos colegios que era sacoliveros que ellos decían yo tengo mis salvezcaleras y con eso me dicen necesito subir y lo tienen que trasladar de un colegio a otro de un colegio al otro entonces eso para ellos querían tener una solución integral en temas de accesibilidad para los alumnos entonces se llegó a una conclusión de que podría hacerse un colegio 100% accesible en una zona por ejemplo en la zona norte en la zona sur entonces los alumnos que se encontraban ahí puedan acceder a estos colegios que ya se encuentran accesibles y los demás colegios que no se podían y por algún tipo de razón necesitaban ayuda para subir a los niveles superiores se utilizaba la oruga como una última opción pero lo ideal sería como tú como mencionabas de que con todo el equipo con todas las ayudas técnicas puedan subir a los niveles superiores no 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 Sí, efectivamente hay edificaciones que cuentan con ascensores muy angostos, y por eso el Colegio de Arquitectos está en la etapa de concientización, dictando estas charlas, este tipo de cursos que generan que los profesionales estén al tanto de las normas que lo apliquen, porque claro, ellos son los que evalúan los proyectos, y son los que dan el visto bueno. Entonces si ellos no conocen, ellos no van a evaluarlos correctamente. Entonces estamos en esa etapa que es recién el comienzo, y yo podría decir que están abriendo los ojos el Colegio de Arquitectos y los profesionales de que esto es un tema muy importante. Cuba, quisiera complementar un poco lo que a la consulta. Bueno, si es una realidad, es un tema de concientización también, porque, ¿qué es lo que pasa? Mucho vemos en el metro, tenemos el metro metropolitano, de que justamente esos ascensores no fueron hechos para personas que no tienen ninguna discapacidad. Justamente esos ascensores fueron hechos para personas que en ese momento, o adultos mayores o madres que están con sus hijos, con sus coches, puedan desplazarse, pero lamentablemente es un tema de conciencia. Hay mucho trabajo en ese aspecto, que creo que tanto el Colegio de Arquitectos, el Consejo Departamental y el Colegio de Ingenieros, el Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de Accesibilidad, necesitamos trabajar conjuntamente también con el CONAIS y con otras entidades. La prefectura, hay bastante compromiso para poder hacer, pero es un trabajo también ardo, pero en ese camino, en esa óptica, nosotros estamos yendo. Gracias. 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 Exactamente. Es lo mismo con los ascensores, ¿no? Si es que los evaluadores de proyectos no tienen el conocimiento, no lo realizan. Entonces, es por eso que cuando sucede este tipo de cosas, el CONAIS es que tiene que sancionar. Ustedes tienen que realizar una denuncia y el CONAIS sanciona. Entonces, o también las redes sociales son muy fuertes en esos temas, ¿no? Colocando y colocando el hashtag inaccesible o también poniendo a la empresa, ¿no? De esa manera, paso a paso se va realizando el cambio, ¿no? El ingeniero, el presidente... A ver, quiero argumentar un poquito más lo que nos dice nuestra amiga Liliana. En realidad hay dos aspectos. Obras que ya están hechas con la falta de accesibilidad y obras nuevas que tienen que cumplir la accesibilidad. Hay que diferenciar. Las que ya están hechas, hay que adecuarlas. El municipio, si bien ustedes, nosotros como organizaciones civiles, podremos hacer una consulta al municipio para que adecue y ordene o simplemente retenga nuevamente la licencia de determinada edificación para que adecue. Por ejemplo, yo hice, cuando entré a un restaurante, a un Norkis y noté que la rampa estaba mal hecha. Entonces, como especialista, llamé al administrador y le dije que esto tiene que cambiarse porque la pendiente es demasiado, es mayor a 12%. Y le dije, pues, que 24 horas pueda usted adecuarla porque si no yo estoy en mi derecho de poder exigir una... Que le retiren su licencia de funcionamiento en su edificación para que... Porque está incumpliendo. Y así fue, pues, al día siguiente, en verdad, la modificó y estuve bien entrando y saliendo. O sea, porque estaba cerca de este Norkis. Entonces, de esa forma, nosotros podemos exigir el cumplimiento a las obras que ya están hechas y con falta de accesibilidad. Y por el otro lado, las obras nuevas, que por supuesto, a partir del 2012, cuando ya está la ley, y a partir del 2006, que estaba la norma 120, que exige a toda edificación. Todos los constructores están en la obligación de hacer las edificaciones cumpliendo con la norma. Entonces, ahí peor todavía, ahí con más razón, podemos presentar un escrito a la municipalidad para que nos dé una explicación de que cómo esa obra se ha terminado sin haber cumplido con las normas técnicas de accesibilidad vigentes en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Yo hago así, en cada vez que voy, primero invoco al administrador de la edificación. Si no, ya invoco a la municipalidad. La municipalidad está en toda la entera obligación de revertir esa situación en edificaciones nuevas. Porque ellos han dado la licencia. Y ellos son tan culpables como el que edificó. Por eso quiero que yo invocar que esta campaña que venimos haciendo, y el próximo año la vamos a hacer, que ya estamos juntos, Ministerio de Vivienda, Colegio de Arquitectos, y la prefectura de Lima que ha agarrado esta papa caliente, porque ya basta de tener edificaciones en un país tan moderno como el nuestro, y sobre todo en las ciudades nuevas, se tiene que cumplir con las normas. No podemos permitir, los estudiantes, los técnicos, la sociedad civil, estamos en ese rol de hacer cumplir las normas. Solamente para acotar lo que dice acá el ingeniero Eric, en realidad a veces nosotros mismos desconocemos nuestros derechos. Por eso en la exposición les decía que era necesario conocer nuestros derechos y que era necesario inclusive que la accesibilidad sea un derecho constitucional. Esperemos que los nuevos legisladores, al menos, tengan presente esta necesidad. Porque sin la accesibilidad, las personas con discapacidad no van a poder hacer uso de sus derechos fundamentales. Trabajar, estudiar, tener una atención digna de calidad en salud, ¿no? Tener el acceso a las edificaciones, que es lo que estamos precisamente hablando acá con los ingenieros técnicos en la materia. Si es que nosotros no conocemos nuestros derechos. La municipalidad, conforme al artículo 16 de la ley 29.973, está en la obligación de supervisar y fiscalizar todas las edificaciones que estén en supervisión. Y el CONADIS, el CONADIS, que no se salva, tiene la facultad y las atribuciones de fiscalizar y también, sobre todo, sancionar. Y cuando hablamos de una atribución sancionadora es que les impone una multa o una penalidad a cualquier entidad pública del Estado. Entonces, yo pienso que deberíamos conocer eso para que hagamos de cumplimiento todas las disposiciones técnicas establecidas que nos brinden las mejores condiciones de accesibilidad para todos y todas. Gracias. 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 Bueno, a ver, te comento un poco mi experiencia. Yo soy ingeniero civil, he trabajado 10 años construyendo edificios desde a 15 pisos de alto, y algo que sí comprendí, entendí desde que a veces es el tema del negocio. ¿Por qué? Porque justamente, ¿por qué le colocan un semisótano? ¿Qué es lo más acostumbrado en los edificios de 20 pisos, 15 pisos? Justamente para ganar un nivel. ¿Por qué no hacerlo al ras del nivel del piso? Porque no es negocio. Porque tienes parámetros hasta una altura. En los 10 edificios que yo he construido, todos tenían semisótano. Todos. Y justamente la solución era al nivel de una plataforma. Y desde el diseño se cuidan que no pase el metro 50. Justamente es esa parte. ¿Y qué pasa si es que el ingreso es mayor? Tiene que hacer un ascensor. Esa es la única solución. Pero no lo va a hacer porque justamente sabe que le va a salir más caro en esa parte. Por eso cuidan mucho ese nivel. Es algo primordial. Para los que hemos sido constructores, es algo primordial cuidarnos. O sea, nosotros nos dicen, cuidado que pases el nivel. Porque después cuando te saquen, cuando ven al final y te saquen la conformidad de obra, si estás por encima del nivel, no pasa. Entonces ese es un punto con respecto a lo que mencionabas. Que pases mayormente 50, simplemente tendrías que hacer un ascensor. Y ahí es un tipo de responsabilidad. Ya. 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 Gracias. 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 Esto también es otro tema como para poder hacer todo un tema de diálogo y también podemos hacer, pero no escapa a lo que tenemos, porque el A-130, como lo mencionó en una de las exposiciones, también trata el tema de la accesibilidad. Al final nosotros tenemos que ver qué es lo que podemos rescatar sobre eso. Y sobre la otra consulta, justo le paso a la arquitecta para que haga la precisión. Sí. La norma que usted vio es la A-120, pero pasada, que es accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores. Entonces, actualmente se llama accesibilidad, diseño universal en edificaciones. Y ese es el punto, que la accesibilidad es universal, tanto para personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores. Por eso se cambió el título, porque no solamente está solamente para personas con discapacidad y adultos mayores, sino para todos en general. La idea de accesibilidad universal es que todos estén beneficiados con la arquitectura accesible. Un ratito cortando con la exposición. Tenemos también un colega que quiera hacer una pregunta. Disculpa, por favor. A ver, colega. Gracias. 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 Bien, fíjese usted lo que dice nuestro amigo, hay varios actores que se permite la falta de accesibilidad, como expliqué, el proyecto pasa por varios filtros, el propio arquitecto, los propios arquitectos que diseñan una edificación nueva la tienen que considerar sí o sí, ninguna obra nueva debe salir con la falta de accesibilidad, sean habilitaciones urbanas o edificaciones. Luego, las que ya existen, entonces ahí viene el detalle, ¿no? Cómo hacemos que el hueco que está en la esquina, que la rampa mal hecha que existe, revertir esta situación. Miren, los gobiernos locales, el Estado le da un fondo común, un presupuesto del 0.5 del fondo común para que dedique exclusivamente en la accesibilidad. Es un gasto, por ejemplo, le doy a dar Piura. Piura tiene 2.600 millones de soles que le da el gobierno. De esos 2.600 y pico millones, sáquele usted el 0.5%, sale aproximadamente 13 millones, que tiene que distribuirlo con todas las 8 provincias y los 64 distritos. ¿Correcto? Yo estuve trabajando ahí en la Oredis y ese presupuesto no lo gastan, ese presupuesto no lo planifican. ¿Por qué? Porque la falta de accesibilidad está en la esquina de tu casa, del vecino, como dice el señor. Entonces, no tienen un rol participativo las propias personas o organizaciones de personas con diga que exijan ese gasto. El otro es que le exijan al gobierno local que haga su plan municipal de accesibilidad. O sea, todos los gobiernos locales deben invertir ese pequeño dinero que les da el gobierno en hacer un diagnóstico, un estudio de cómo está la realidad en el distrito, en el entorno urbano. Fíjese cuántas agencias de transporte tienen flores, IVA, se llenan de dinero y nadie les exige a ellos que la infraestructura de su terminal terrestre tenga la accesibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué el municipio no pone las multas que le corresponden por el propio reglamento de la ley de intenciones 973? ¿Por qué el CONADIS no pone las infracciones? Dentro de las infracciones más graves, porque está el leve, grave y muy grave, está la falta de accesibilidad y que van hasta 12 UIT. ¿Por qué sucede esto? Porque ahí vemos esa indiferencia, ahí vemos esa falta de responsabilidad del funcionario. Por eso que el CONADIS, que fíjese que ha caído en ellos, ha caído la fiscalización, la supervisión y poner las multas. Pero el CONADIS tiene una arquitecta y un asistente. Para todas, a nivel nacional, es imposible que cumpla esto. Van a pasar años y va a seguir nuestras ciudades sin accesibilidad. Entonces, ¿qué estamos proponiendo el Colegio de Ingenieros? Que cambie la ley para que las inspecciones y los informes técnicos de la falta de accesibilidad las haga el Colegio de Ingenieros. Porque tiene todos, y el Colegio de Arquitectos, tenemos a nivel nacional, el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros tiene consejos departamentales. Que perfectamente cumple con una logística para cumplir con esa misión de hacer informes técnicos a solicitud del CONADIS. Entonces, nosotros queremos que esos informes, esas inspecciones caigan en los colegios profesionales. Porque ahí está el detalle. CONADIS no lo va a poder hacer. Entonces, sí. CONADIS no lo va a poder hacer. CONADIS no lo va a poder hacer. CONADIS no lo va a poder hacer. Porque los profesionales deberían salir de las universidades con conocimiento de la problemática de las personas con discapacidad. Y los técnicos, los ingenieros, los arquitectos deben salir con un curso bien diseñado para que aprendan las normas básicas de accesibilidad. Pero en estos momentos, si ustedes leen la ley 29.73, exige a las universidades una currícula adaptada, donde vean el tema de la accesibilidad a los ingenieros, a los arquitectos, a los psicólogos, a los abogados, a las asistentes sociales. Ahí dicen. Pero eso no se está cumpliendo. ¿Correcto? Aquí hay varios actores que no están cumpliendo. Por eso es que la realidad está como está. ¿Por qué? Porque no hay multa. A ver, si tú te pasas una luz roja, en el acto te cae tu multa. Pero si tú dejas de cumplir, un ingeniero firma un proyecto de un municipio, da la licencia a la construcción que está mal en accesibilidad, es tan responsable como el que la ha hecho. Pero como no hay multa, entonces tranquilamente se va a su casa y la cosa sigue como está. Entonces estamos revirtiendo esta situación para que cambie esto. Este es un avance. Estamos haciendo, o sea, la población debe denunciar esta falta de accesibilidad. Yo considero que juntos vamos a revertir esta situación. El Estado está en el entero compromiso de poder recoger todas estas iniciativas y cambiar la norma. Porque en realidad el CONAIS es el responsable y no está poniendo las infracciones, las multas. Él es el responsable. Él debe llamar a INDECI, debe llamar a los gobiernos locales, a los regionales. ¿Para qué? Exijan el cumplimiento ya de la norma. Porque ¿quién es el que hace ciudad? ¿Quién es el que da licencias? Es el municipio. ¿Correcto? Ellos tienen presupuesto. Y ha visto usted, no, ahí tengo yo una ponencia que no la, donde están devolviendo casi el 50% de todos los gobiernos regionales. No han llegado a gastar el 50%. O sea, no les interesa la accesibilidad. Porque ahí está el presupuesto para la accesibilidad. Entonces, como lo están devolviendo, eso es lo que vamos a revertir nosotros los técnicos. Que estamos muy preocupados porque ese presupuesto que está dando el Estado no se está gastando. No se está invirtiendo, no se está planificando. No hay actores sociales que muevan esto. Nosotros queremos activar de que ya las ciudades deben tener todas las características modernas. Y hay dinero, señores. Y el otro punto es la corrupción. La corrupción es parte, parte también culpable de que estos presupuestos no se gasten. Una, también hacemos mega culpa que los ingenieros actuales muy poco conocemos en estos temas. Entonces, hay que capacitarnos y el Colegio de Ingenieros, a través de esta comisión, el próximo año va a iniciar esa capacitación. ¿Correcto? Sí. Gracias. Gracias. Solamente para acotar a lo que dijo el ingeniero, a la pregunta del caballero. Es que las municipalidades no solamente cuentan con 0.5% para implementar infraestructura en favor de las personas con discapacidad y para hacer infraestructuras de accesibilidad. Ojo, que la ley de presupuesto del sector público del 2019 establece el 1%, de la cual es el 0.5% está destinada a la infraestructura para la accesibilidad. Y el otro 0.5% está destinado para la ejecución de planes, programas y gastos operativos para promover accesibilidad. Ojo, y cuando hablamos de promover, no solamente hablamos cuestiones técnicas en las cuales vamos a hacer accesibilidad por acá y todo ello, sino hablamos de la promoción en sí, de la parte humana, del factor social en el cual debe conllevar a concientizar a la población y a todos los actores que toman decisiones para implementar accesibilidad. Ojo, entonces, nos damos cuenta que cuán responsabilidad hay de parte de las autoridades locales para tomar esa decisión en implementar proyectos de accesibilidad, para tomar la decisión de fiscalizar y supervisar. Y sobre todo de Conadis, porque Conadis tiene que supervisar. Y una vez lo digo, y una vez más lo recalco en ello. Le voy a pasar con el ingeniero García para la pregunta del amigo. Bueno, hay que tener claro algo. Y justamente complementando la pregunta anterior del tema de las plataformas, ¿no? La A120 te regula el tema de las alturas, los anchos, todo. Pero actualmente tenemos vigente la EM070. Que está basado en las normas internacionales europeas. Actualmente tú no puedes, no se puede colocar una plataforma que no cumpla con estas condiciones de seguridad que exige la norma europea. Y eso, la EM070, sí es de uso obligatorio. Lo recalco, es de uso obligatorio. No puedes colocar ahorita, no puedes colocar una plataforma hechiza. Y si alguien la coloca, le dices, no lo puedes colocar porque la EM070 ya está vigente. Y justamente hace precisión y hace un llamado a la norma internacional en el tema de seguridad con respecto a la UNE. Ahora, con respecto al otro punto del caso de los, ¿qué hacemos, digamos, con las que ya fueron colocadas? Como decíamos, ¿no? Como las que están produciendo accidentes, había muerto, todo eso. Actualmente el Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección de Construcción, tengo el honor de formar parte de ese comité técnico. Que estamos trabajando la norma EM070 en el tema de lo que son los mantenimientos. Estamos trabajando actualmente con la Dirección de Construcción y también con las empresas. Formamos un grupo, una comisión que nos estamos reuniendo hace 15 días. Y estamos trabajando la actualización de la GH040, que es el tema de usos y mantenimientos. Estamos ahorita evaluando, porque también vamos a pasar por la parte legal. Porque, o sea, actualizamos la GH040 o sacamos una norma complementaria de usos y mantenimientos a la EM070. Entonces, ¿qué es lo que en sí, qué es lo que engloba y qué son las mesas de trabajo que estamos teniendo en el Ministerio de Vivienda? En sí es normal el tema de los mantenimientos. Lamentablemente, ahorita tú puedes ir a visitar cualquier edificación y no hay una exigencia, digamos, de que esto tenga un mantenimiento progresivo. Ahorita lo que estamos viendo es el tema del mantenimiento, que debe ser cada tres meses. Es una estimación que estamos viendo según las normas internacionales. Y también estamos viendo el tema de la certificación y las certificadoras, que deben certificar cada cierto tiempo. Porque ahorita, digamos, como no hay la ley, ahorita colocan una plataforma y la tienen ahí y lo más probable es que capaz vamos a un edificio y no está en uso o está malograda. A partir de esta norma que debe salir el próximo año o más tardar, ya esta norma se va a ver de carácter obligatorio. Entonces, en el tema de la certificación se está viendo, les adelanto un poco eso porque formo parte de la comisión. En el tema de la certificación se está viendo que INACAL sea un edificador y también empresas que vengan a hacer la certificación, que debe ser cada un año o dos años, dependiendo del uso de la plataforma. Y ahí entra todo el tema de los equipos mecánicos. Hablamos de plataformas, ascensores. No es cuando al propietario le dé la gana hacer mantenimiento. Si no, esto ya se va a hacer, ya se está trabajando, el Ministerio de Vivienda está trabajando en la actualización de esta norma que va a estar en el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ahí tenemos, a ver su pregunta, por favor. Gracias. 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 A ver, Augusto. Sí, yo fui a ver un caso donde hice un informe técnico cuando la persona que vivía en el último piso había puesto un tanque de agua donde creo que era más de mil litros y generaba un contrapeso y la obra ya tenía más de 50 años. Ustedes saben que toda edificación tiene un proyecto de vida, ¿no? Así como nosotros los seres humanos nos agotamos, llegamos a la edad adulta, igual. La edificación tiene el ciclo de vida útil. Cuando ya tiene los años previstos, por ejemplo, 50 años, porque antiguamente los materiales eran más sólidos, ¿no? El ladrillo era sólido, los fierros eran bien diseñados, bien adiostrados, qué sé yo. Entonces, cuando ya se tiene ese tipo de desgaste, ya se tienen esas rajaduras y que con el paso de los movimientos símicos van acentuando estas grietas y ahí y encima cargarle el peso es gravísimo. Entonces, yo recuerdo este caso porque el señor estaba denunciando de la fiscalía a esta señora que había puesto el tanque elevado. ¿Cómo? Ahí hay que hacer un tratamiento especial para poder reforzar si da el caso, ¿no? Hay que tener una visita técnica de un experto en estructuras para ver cómo está la edificación, porque cuando las agrietas se van acentuando, se van haciendo más anchas, indica puede que hay deterioro. La estructura está cediendo. Claro, usted sabe que las columnas, las vigas se van distribuyendo las fuerzas hasta el primer piso. Y si en el primer piso, por el desgaste y por la humedad y por los movimientos símicos, ya se está perjudicando ahí la estructura. Entonces, hay que hacer un estudio para poder revertir. De ser el caso, ya en los casos más críticos hay que demoler la estructura porque ya acabó su vida útil. ¿No? Y en eso sí hay que tener mucho cuidado porque estas estructuras cuando también han soportado un incendio, se debilita, ¿no? Todo el refuerzo, que en este caso le llamamos el fierro, se va debilitando y se va acelerando su alargamiento y se va deteriorando. Con más razón. Entonces, ahí, en tu caso, yo creo conveniente hacer una inspección técnica. Yo como civil también lo puedo hacer porque ya lo he hecho. Yo en Breña, un caso en donde pude dar mis recomendaciones, dar las gritas que tenía en el techo por el sobrepeso que le estaba poniendo, ¿no? Por eso es que a veces no se puede hacer accesibilidad a una edificación agregándole un elemento más. Se tiene que ponerle, adicionarle nada más, pero sin tocar la estructura, ¿no? En este caso una rampa, hacer un espacio en un patio, hacer un ascensor, qué sé yo, pero no tocar la estructura en sí porque corre el riesgo de que pueda deteriorarse. Bueno, esa es mi experiencia que yo tuve y me comprometo a hacerlo a gusto. Yo puedo ir, ¿ya? Claro, hay una corrosión ahí, el salitre va deteriorando la cobertura. Y si llega esto al fierro, ya lo va corromiendo, ¿no? Se va corromiendo. Ahí hay que hacer una inspección técnica, ¿ya? Sí, encantado nomás. La Comisión de Accesibilidad recibe esa denuncia, queja. En este caso de oficio, tú lo solicitas y nosotros vamos para verificar esa... ...técnicamente para dar un informe, ¿ok? Con más razón. Si viven personas con discapacidad, ahí hay que ver eso de urgencia. Quedamos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. 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 La dificultad que tenemos las personas que tienen grave capacidad y conducen un auto, ¿no? Encuentra que el stacionamiento preferencial está ocupado por otras personas pero en la ley 29 73 si no me equivoco, hay un artículo en el capítulo 3 no recuerdo exactamente donde dice que quien hace quien hace cumplir ese tipo de violación de los derechos es la policía lo primero es que tienes que llamarle un policía para exigir que A este señor el estacionamiento que ha ocupado no le corresponde. Y en la ley 29.7.3 lo especifica, que es la Policía Nacional quien hace respetar. Entonces ahí el señor le caerá una papeleta, porque la policía tiene que poner la papeleta. Y es un porcentaje de una UIT. Es cuando también cuando no recogen a personas con discapacidad, en el reglamento de tránsito hay una infracción de un porcentaje de la UIT. Entonces eso tenemos que conocerlo para poder exigir. Estoy fácilmente y llamo a un policía. Yo, por ejemplo, cuando vi esa foto que puse donde el comerciante puso ese kiosco, ¿qué hice yo? Yo llamé al policía para que lo mueva el señor de ahí, porque está frente a una rampa que cumple una función. Entonces al estar él ahí ya anula mi tránsito, porque vive en silla de ruedas. Entonces el policía le habló y el señor tuvo que moverse. Y ya nunca más se invadió la rampa. Bueno, ahí lo hizo en primera instancia, pero si se niega tiene que caerle una multa, una infracción. Quisiera a modo de comentario, de repente, a alguno de los expositores, ver sobre el tema, creo que nadie ha preguntado, sobre el tema del transporte accesible. Se está trabajando en una norma, ley, de repente. Quisiera que nos ilustre, por favor, sobre ese tema. Sí, justo en la exposición mencioné que se está trabajando recién el índice del proyecto de norma técnica de transporte accesible de autobuses a nivel provincial. El MTC tiene un concepto en tema de provincial, porque en realidad está referido para los que transportan aquí internamente, o sea, de un distrito a otro. Entonces sí se está trabajando, recién se está tomando en cuenta esta norma técnica, que lamentablemente no es de cumplimiento obligatorio, pero de cierta manera llena los vacíos que existen en las normas que existen actualmente. Sí, porque esto es muy importante para todas las personas con discapacidad que quieren trabajar y les priva de un derecho que es el trabajo. ¿Por qué? Por culpa de repente que no hay buses accesibles. A ver, quiero agregar algo más al respeto a lo que dice Carla. En la ley 29N73 desde el año 2012, que salió el 24 de diciembre como regalo de Navidad, el Estado dio la ley 29N73, entonces el reglamento para esta ley salió en el 2014. Si usted lee en la ley, en el reglamento del 2014 dice, toda concesión de rutas para el servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional, regional y provincial otorgada a partir de enero del 2014, incorporará la obligación de contar con vehículos accesibles para su uso por personas con discapacidad. Entonces, vea usted, del 2014, los buses azules, azules, amarillos y todos los colores salen inaccesibles, violando esto. Estamos en 2019, entonces en el 2014 ellos estaban en la obligación de traer buses accesibles. ¿Y quién hace cumplir esto? Nuevamente caemos en el ciclo. Nadie se hace cumplir esto. Ni el mismo municipio. ¿Entienden? O sea, toda concesión de transporte público del 2014 debió exigirse de unidades accesibles. Y por último, como dice Carla, el Ministerio de Transporte no tiene una norma técnica para decirle al que importa vehículos para transporte público, decirle, tú vas a traer un vehículo, pero sí, pero a partir de este año tienes que caer con estas características accesibles. O sea, el Ministerio de Transporte tampoco hizo oídos zorros, o sea, no tiene. Y la va a tener, según el cronograma, creo, al 2021, o sea, en el bicentenario. Así están las cosas en tema de accesibilidad, aunque suene duro. Por eso hay que trabajar duro para exigir el cumplimiento. Gracias. A ver, última pregunta, por favor, para terminar ya del foro. Gracias. 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 Bueno, en realidad sus palabras se van escuchando, mi estimado, porque el Ministerio de Vivienda asumió liderazgo para elaborar el Plan Nacional de Accesibilidad con todos los sectores. Ayer se instaló la Comisión Multisectorial que gestionará el Plan Nacional de Accesibilidad en el cual existen acciones estratégicas e indicadores de responsabilidad de cada sector e inclusive de los gobiernos locales y regionales. Y esperamos de que en nuestra próxima sesión, que es el 9 de enero, ya pidamos cuenta nosotros porque el Ministerio de Vivienda es quien la preside y la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio es el Secretario Técnico. Estaríamos pidiendo cuentas sobre los avances de las acciones estratégicas que ya cada sector ya vendrá implementando o de repente van a venir a proponer, para los cuales esperamos que traigan propuestas en materia de transporte, educación, tecnología, plataformas web, por ejemplo, del Estado que para muchos invidentes es inaccesible. Y así, tenemos una gama inclusive de proyectos y de propuestas y sobre todo de tareas de todos los sectores. Estamos ahí y vamos inclusive a buscar espacios para poderles informar al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros, esperemos que haya la posibilidad inclusive de la participación de ellos, de verdad. Bueno, complementando al tipo, realmente si existe la voluntad política, porque realmente esa es la palabra, es la voluntad política, digamos, ¿cómo se hicieron los Juegos para Panamericanos? Se adaptaron normas internacionales justamente para dar accesibilidad, se adaptaron BAN. Mi persona participó por parte del Ministerio a validar unos BAN adaptados justamente para los familiares, las personas paralímpicas. También se adaptaron, vinieron buses, ¿no? Se adaptaron, ¿no? Entonces, al final todo eso fue una voluntad porque al final el Perú se tuvo que basar en normas internacionales que sí manejaron los Juegos para Olímpicos, ¿no? Yo les agradezco bastante por todos sus aportes, opiniones y comentarios, porque de cierta manera, tanto el sector del Ministerio de Vivienda, en la Dirección General de Accesibilidad, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, están tomando en cuenta todas esas opiniones y efectivamente la ordenanza existe, la ordenanza de accesibilidad y la Dirección General de Accesibilidad ha dado sus aportes, igual que la sociedad civil. Lamentablemente no ha sido muy difundida porque lo que pasa es que no se difunde mucho lo que se avanza, ese es un problema más, ¿no? Pero que ya se tiene que visibilizar ese tema, ¿no? Muy aparte también es que no existen, no están articulados también los sectores, ¿no? Deberían trabajar de la mano por estos temas para que al final, si la Municipal de Lima está llevando nuevos vehículos, tienen que entender que se tienen que crear primero unas normas, o si otro sector está creando ya las normas, o sea, tienen que estar de cierta manera, tener comunicación entre todos ellos. Entonces, eso creo que es una tarea que es un poco difícil y que aún estamos en camino de lograrlo, ¿no? Eso quería comentarlo. Muchas gracias. A ver, mire, en la Municipalidad de Lima, cuando entró el alcalde Muñoz, en su discurso dijo que iba a crear la Ordenanza de Accesibilidad Universal. Ya estamos acabando el año y la Ordenanza sigue ahí en consulta. Y acá ha sido invitado y brilla por su ausencia. Y Lima sigue con una inaccesibilidad. Lima es no solo la horrible, sino la falta de inaccesibilidad, no sé cómo llamar. La inaccesible. Pero fíjese usted, ¿quién es el responsable? Es la misma autoridad local. Y ahí está su ineficiencia. No solo del alcalde, porque él ha tenido la buena intención, porque él viene de Miraflores. En Miraflores ha hecho mucha accesibilidad. ¿Correcto? ¿Qué está pasando entonces? Es el funcionario. ¿Qué está pasando? La indiferencia, la falta de voluntad. Habrá que hacerle un plantón, pues, al alcalde para que saque de una vez esta Ordenanza. Porque al sacar la Ordenanza, ya tendríamos opción a que se comience a adecuar todos los establecimientos, todos los servicios que tiene Lima. Mira, los buses, para los buses turísticos, si yo estoy en silla de ruedas, ustedes saben esos buses que tienen dos pisos, esos buses, yo no puedo subir como en silla de ruedas. No hay ni una rampa, ni una grúa que suba a una persona en silla de ruedas para disfrutar de ese servicio. O sea, hay discriminación latente. La discriminación hacia la población con discapacidad, ese es derecho. Hablando de ese derecho, acabamos de estar en la semana, no hace días, en el Plan Nacional de Derechos Humanos, del 2018 al 2021 del MINJUS. Y ustedes no van a creer que ahí, en el capítulo de accesibilidad, cuando hablan de accesibilidad, línea base, cero. No hay data de la falta de accesibilidad. Porque en realidad todo está inaccesible, ¿no? ¿Y hasta cuándo irá a haber accesibilidad en nuestro país? Bueno, es una pregunta que todos nos hacemos. Los técnicos estamos contribuyendo. Estamos acá, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros y el Ministerio de Vivienda, que también es actor y supervisor de estas normas. O sea, es un trabajo titánico. Pero lo grave de acá es que no hay, o sea, si alguien contraviene la norma de accesibilidad, no le pasa nada. Pero si tú te pasas una luz roja, mire la policía, como hasta fotos, como ponen unas cámaras tan potentes para ponerle a los señores cuando los autos se quieren elevar el límite de la velocidad. Invierte ahí el gobierno para poder captar dinero, porque es dinero. Entonces nosotros no le significamos dinero a ellos. Pero están violando los derechos humanos. Es una discriminación, porque como dijo alguien, la discapacidad está inherente en la persona, porque vamos a ser adultos mayores y vamos a tener deficiencias en nuestras fuerzas. Pero nadie está libre. Tanto robo, asalto que hay, quedan con discapacidad, un balazo, un joven, le llega la columna, ese señor le malabraron la vida, porque la ciudad es inaccesible, no va a poder estudiar, trabajar, va a tener que pagar. Su costo de vida se eleva. De un sol se va a elevar a 20 soles. Un taxi nomás, porque los buses, ni un bus es accesible. Entonces el trabajo es titánico. Quiero terminar ahí como no ser tan crítico. Estamos trabajando, estamos señalando el problema, pero también estamos señalando la solución. Los colegios profesionales tienen mucho que ver, porque somos los que hacemos ciudad, somos los que hacemos construcciones. Entonces vamos a tomar esto. El próximo año esperamos hacer más cursos, traer especialistas, hacer más campañas de accesibilidad. Ya la comisión no tiene presupuesto, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestro alcance. Esperemos que este año nos vaya bien y unidad con los profesionales acá presentes, revirtir un poco esta falta de accesibilidad en nuestras ciudades. Muchas gracias. Terminando ya con el Foro Metropolitano de Accesibilidad Universal, Análisis Normativa, el Colegio de Ingenieros del Perú, por el intermedio del ingeniero Oscar Rafael Lanzosa, vamos a entregar los certificados, los diferentes exponentes que han venido a colaborar en este maravilloso foro del Colegio de Ingenieros. Vamos a llamar acá al estrado al ingeniero Erick Márquez Requena, presidente de la Comisión de Accesibilidad del Colegio de Ingenieros. Gracias. El siguiente expositor, el laboral de Bufersón Parra Guamán, por favor al mestrado para entregar sus respectivos certificados. Al siguiente expositor, al ingeniero Ricardo Genaro García Romero. Un fuerte aplauso para el ingeniero Ricardo. El siguiente vamos a entregar el certificado a la arquitecta Carlos Linares Callaghi. Terminando con el foro metropolitano de la Sociedad Universal de Análisis Normativa. Vamos a hacer el cierre ya de este foro por intermedio del presidente de la comisión, el ingeniero Erick Márquez Requena, quien le vamos a recibir con un voto de aplauso. Bueno, una vez más, yo agradezco mucho su participación, su interés y sobre todo los comentarios que nos llevamos, que esto quede en un inicio para este próximo año, trabajar duro y parejo con la sociedad civil y los colegios profesionales para revertir esta situación. Declaro concluido el evento y muchas gracias a su asistencia. Entonces, concluido el foro metropolitano de accesibilidad universal y análisis normativo. Muchas gracias por su participación. Hasta nuevo aviso. Gracias.